¡Hola y muy buenas a todos! Bienvenidos a un vídeo más de XR Brand Wars. En el vídeo de hoy os traigo el proceso de construcción de cosplay. Os traigo mi cosplay de Genos del anime y manga One Punch Man. Bueno, pues vamos con el proceso de mi cosplay de Genos de One Punch Man. De este personaje, que es el aprendiz y discípulo de Saitama en el anime y manga One Punch Man, hice dos versiones de cosplay, ¿vale? Hice una primera versión que consistía en los brazos y luego la camisa, el torso, que es lo que se diferenciaba de la segunda versión, estaba tapado, cubierto por una camisa blanca, como en el anime cuando se enfrenta a Saitama por primera vez con la versión de los brazos anti-Saitama. Luego la segunda versión que hice fue con los mismos brazos, la misma peluca, el mismo maquillaje y todo, pero con el cuerpo, digamos, descubierto, el torso descubierto, con toda la mecánica que tiene el Demon Cibor de abajo. De este pecho de Fwan que saqué como segunda versión del cosplay, sí que hay un vídeo ya en el canal, os lo dejaré en una tarjetita por aquí arriba, ahí a la derecha, para que si queréis verlo, pues ir a verlo. De todas maneras, en este vídeo lo que quiero hacer es un compendio de todos los procesos, vídeos y todo lo que tengo de llenos de cosplay, vamos, digamos, de todo lo que he hecho de mi cosplay de llenos. Empezaremos ahora hablando con los procesos por imágenes de, porque de aquella no hice, es un cosplay bastante viejo, que no sé si estará por 2017, 2018, no sé cuándo lo hice, pero es un cosplay bastante viejo, entonces claro, de aquella pues tampoco grababa los proyectos en vídeo, hacía fotos para hacer los dosieres y todo para los concursos, pero no grababa los proyectos en vídeo. Entonces por eso va a consistir este vídeo, una serie de imágenes, para que veáis una serie de pasos que seguí, a la hora de crear los brazos de llenos y luego os pondré, pues los vídeos, os enlazaré todos los vídeos de uno detrás de otro, de todos los procesos, desde los brazos hasta el pecho, tanto la primera versión como la segunda versión que hice, lo meteré también aquí, y los vídeos que subí al canal hace ya muchísimo tiempo, de los primeros vídeos del canal, cuando veáis un walkthrough a través de los brazos de llenos que hice, para que veáis las conexiones que tenía y tal. Esto lo hago así porque desde que se publicaron esos vídeos ha pasado muchísimo tiempo, entonces nos van a salir en el canal uno detrás de otro, que sería lo óptimo cuando vayáis a buscar al canal, ver un vídeo detrás de otro, para verlos. Entonces por esa razón os voy a meter en este vídeo, voy a comprimirlo todo, que no es demasiado largo, y aquí va a consistir eso, en el proceso de mi traje de llenos, tanto la primera versión como la segunda versión que saqué. Si me veis mirar hacia abajo es porque estoy mirando las imágenes que tengo en la red de polátil, para poder comentároslas una detrás de otra, para poder seguir el proceso. Como primera parte de todos los procesos de cosplay, pues la primera cosa que tenéis que hacer es buscar, imágenes o referencias, para ello pues podemos viajar al manga o al anime de este universo, y ver pues diferentes poses que tiene llenos en todas esas paneles de manga o del anime. Buscar capturas, dibujos que haga la gente, podéis buscar también otros cosplays, ya que por ejemplo como referencia para esta primera versión de llenos que hice, tomé mucho en cuenta el cosplay de Lairon Aquino, que era impresionante y quería que me quedara igual. Entonces como siempre, tened siempre una referencia, ya sea pues de cosplay o de manga o del anime. Podéis buscar un montón de imágenes del manga y del anime, hay un montón de referencias de este personaje, y de ahí pues podéis ir sacando las plantillas que necesitéis. A la hora de realizar los brazos de llenos, yo sí que hice un poquitín de trampa, entre comillas, porque encontré una plantilla de pepacura online y me la descargué, y pues hice los patrones de los brazos con esa plantilla de pepacura. Esa plantilla de pepacura, no me acuerdo de quién la subió, no me acuerdo de quién era el creador, y tampoco la tengo disponible, así que no puedo facilitaros ni los patrones de los brazos, ni los patrones del pecho, porque esos patrones del pecho también los hago a ojo y luego los tiro. Entonces, en este vídeo no va a haber patrones en ningún sitio, ¿vale? No va a haber patrones ni en la descripción, ni en ningún lado, así que no lo preguntéis en los comentarios, porque siempre me pregunta la gente, dame los patrones, dame los patrones. Pues ya os lo digo yo, que no hay patrones, o sea, no tengo los patrones. Si los tengo, siempre os los enlazo en la descripción del vídeo, ¿vale? En este caso, pues simplemente es comentar el proceso que he seguido para realizar mi traje, para que os dé ideas para elaborar los vuestros. Y bueno, como os estaba diciendo, pues a la hora de realizar los brazos hice un poco de trampa, porque me descargué un archivo de Pepakura para construir los brazos en Fuang. Ya os digo que no me acuerdo de quién era el autor, pero la verdad es que estaba muy bien hecho el fichero de Pepakura y me ayudó bastante a la hora de realizar los brazos. Sí que le tuve que hacer algunas modificaciones, como vamos a ver a continuación, porque algunas piezas quería que se iluminaran de una forma concreta y no me valía el fichero de Pepakura. Entonces, como base me sirvió mucho. Aquí podéis ver luego, pues, los brazos que, bueno, los patrones que había recortado en la historia del Fuang, que ya veis cómo optimizo el espacio a la hora de recortar. Y luego, pues, ir pegando las piezas, pues, simplemente recortar el Fuang, pegarlo con pegamento de contacto e ir construyendo cada pieza. Como los brazos eran negros y los quería que fueran resistentes, lo que hice fue recubrirlos de un termoplástico que se llama Worbla. Este termoplástico estaba muy de moda hace unos años, pero de repente desapareció. Los cosplayers famosos dejaron de utilizarlo y ahora se utiliza solo Fuang. Bueno, la verdad es que yo creo que sin este material no quedarían igual de la misma manera. Así que, bueno, yo os lo cuento como yo lo hice de aquel entonces, que era lo que se llamaba, que era el Fuang con Worbla. Lo que hice, pues, eso fue recubrirlo con Worbla Black Art, que es un Worbla especial negro. Tiene una textura un poquitín más lisa que el Worbla que conocemos todos con la textura de Doritos. Y, bueno, era recubrir, la historia era recubrir, pues, todas las piezas con este material. Hay algunas piezas, como la de los bíceps, que utilicé una esterilla de Fuang más finita para poder tener una base sobre la cual pegar las otras piezas encima. Luego llegamos a la parte de la iluminación. La iluminación, la verdad es que fue un poco tedioso de realizar. Para algunas partes utilicé tiras de LED y para otras partes utilicé LEDs individuales. Para la hora de realizar la iluminación, yo os recomendaría actualmente que utilizaréis todo, 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 todo con tiras de LEDs, porque es mucho más óptimo y a la hora de alimentarlos y todo, pues, no tenéis que hacer cálculos ni de resistencias ni de nada. Aquí, pues, yo utilicé tiras de LEDs para las partes de los brazos de los antebrazos, bueno, ya o las partes de los hombros, y luego utilicé LEDs individuales para algunas zonas en concreto. Luego esos LEDs individuales, me acuerdo que los cambié por unas tiras de LEDs, porque también se recalentaban un montón las resistencias y al final era un rollo. Lo mejor a día de hoy es tira de LED a 12 voltios o a 5, y utilizar una powerbank o baterías para alimentar todo. Yo lo que quería con este traje era lograr una iluminación indirecta para que las piezas pareciera que se iluminaran por dentro, ¿no? Tuve que hacer un recorte en algunas piezas, por ejemplo, en las piezas de los hombros, aquí vamos a ver ahora piezas de los hombros, veis que aquí yo quería iluminar, por ejemplo, las juntas entre las piezas, y por eso tuve que realizar algunos cortes, cambiar las piezas para que fueran un poquitín más altas, ideármelo para meter la tira de LED por dentro de las piezas con un difusor en transparente y luego pintado de naranja para que la luz fuera naranja. Aquí veis como iba haciendo los difusores con tiras de plástico transparente y los pintaba con un rotulador, me acuerdo que los pintaba con un rotulador naranja para poder darle esa tonalidad. Y luego los colocaba encima de los LED, que los LED también eran amarillo cálido para que se iluminara de esa manera. Era montar las piezas para que tuviera espacios entre ellas para poder colocar las tiras de LED para que iluminaran de forma indirecta las piezas y pareciera que no había puntos de LED. Porque lo bonito de este cosplay es que tú no veas los puntos de LED y se vean solo las iluminaciones. Luego en algunas partes de los hombros, la parte de los hombros yo creo que la que mejor me quedó, la parte de atrás de los hombros, pues por ejemplo la vacié y metí la tira por dentro y le puse una tira de papel de aluminio por dentro pegada. Hay cintas de aluminio que las venden para sellar campanas extractoras. Entonces pegáis esa tira de aluminio por dentro y queda como un espejo. Y de ahí se iluminaba muchísima luz, salía un montón de luz. Y luego para algunas partes de los hombros, como las partes de los picos que salen hacia afuera, pues utilicé LEDs individuales como podéis ver aquí. Pero la verdad es que necesité unas resistencias súper raras para conectar todo esto que me costó encontrar y luego se recalentaban un montón. Y luego me acuerdo que es lo que tuve que cambiarlos y poner tiras de LED aquí adentro. Esta era la primera versión, así que tiré para adelante con esto. Y luego para la parte de las piezas de los bíceps, sí que fui haciendo como pequeños surcos dentro de las piezas de Fuan para poder ir colocando los LED uno detrás de otro. La verdad es que esto no es nada recomendable porque se almacena una gran cantidad de LEDs aquí. Luego el calor que desprende, me acuerdo que era terrible. El calor que desprendía todas estas resistencias y todo, era terrible. Estos LEDs son un tipo de LED especial que se llaman con cabeza Stroud Hat, que son LEDs que no alumbran, digamos, recto, sino hacia un ángulo mayor. Dependiendo del LED que elijáis, tienen una concentración de luz más recta o más amplia, dependiendo del LED que cojáis. Me acuerdo que eso que fue, enlazar los turnos detrás de otro y fue terrible para calcular las resistencias. Todo esto iba alimentado con pilas de estas grandes de las linternas de caza. También se pueden alimentar con pilas de AA, pero son muchísimas pilas y se gasta muy rápido. Entonces lo más óptimo era con esas baterías que eran recargables además. Y bueno, pues por aquí veis todas las piezas que tuve que ir haciendo, las conexiones, para que los LEDs fueran por debajo de las piezas y se viera solo la luz que emitía cada LED y no se viera el puntito de LED. Eso era vital porque yo creía que solo se viera la iluminación, solo la luz que emitía. Y aquí veis como iba pasando todos los cables por dentro de las piezas, pues para ir cableando todos uno detrás de otro y pudiera enlazar unas piezas con otras. Toda esta parte que os he enseñado hasta ahora, pues es la parte de los bíceps y la parte de los hombros. Luego la parte de los antebrazos, como ya os dije, pues me las ideé para meter unas tiras de LED por dentro de las piezas de los antebrazos, que ya veis que tengo aquí un rebaje en el fuang para poder meter la tira, poder meterle una tira de aluminio para que reflejara la luz y hacer ese efecto por dentro de la pieza. Luego lo tapé con los plásticos estos que teñí de naranja y poder reflejar la luz de forma indirecta por dentro de los brazos. Eso fue una obra de ingeniería, la verdad, hacer todos estos cambios en las piezas para poder engancharlos uno detrás de otro. Bueno, espero que con estas imágenes os haga una idea y si queréis intentar vuestro traje, pues os sirva para algo. Luego a la hora de cerrar las piezas, pues hay muchas. La verdad, los bíceps creo que iban cerradas, de enganche ni nada, simplemente iban por dentro, pum. Y luego las de los antebrazos sí que iban con una tira de cuero y luego con un velcro para cerrarlas. La parte de los dedos, pues son tiras reutilizadas de Warbla Black Art, después de todo lo recubrimiento anterior, pues al final te sobra un montón de piecitas que puedes recalentar otra vez con la pistola transfusible, amasar y hacer una masa para poder moldearla y volver a hacer piezas. Entonces, pues con esas piezas hice la parte de los dedos que las pegué a un guante simplemente y ya está. Para la parte del pecho, esta sí que fue hecha de cero, pues simplemente patonándome el torso, azacando el patrón del torso e ir haciendo todas las piezas que veis aquí para la hora de imitar, digamos, la iluminación que tiene de abajo, pues tenía como unos volúmenes y luego las típicas luces que tenían esa forma característica. Aquí podéis ver como quedaba con luz cuando yo encendía eso y aquí sí que también eran tiras de LED que también iba por dentro todo. Y el interruptor al principio iba en un lateral y por eso ahí me sabía que no había encendiéndolo y las pilas iban atrás que eran, eso, pues, pilas AA y fijaos la cantidad de pilas que necesitaba eso. Necesitaba, pues fíjate en cada lado, 16 pilas. O sea, necesitaba una cantidad, una burrada de pilas. Luego se cambiaron a las baterías estas recargables que os digo, cubierto y que estaba todo ya montado con todos los LED, todo el cableado y todo. Pues era la cuestión de pintarlo, un poquitín de negro por encima y metálico en algunas partes para hacer algunas sombras. Y ya tendríamos lo que es la armadura de los brazos montada. Quedaba de esta manera, por delante y por detrás. Aquí veis un poco como quedaba todo. La camisa, en la primera versión de la camisa, no la hice yo. La hizo una amiga que se llama Neno Cosplay, que se la encargábamos a ella. Luego se manchó y tuvimos que repetirla. Y entonces la segunda versión de la camisa sí que la hicimos mi novia y yo. Y luego ya como la siguiente versión la hice con el pecho descubierto, pues ya no llevaba camisa. Las piezas entre ellas iban con unas conexiones de latón que la verdad no las recomiendo para nada porque luego hacían contacto entre ellas y había que cubrirlas para que no hiciera corto. Y hay ya conexiones muy buenas, o sea, en plan de dos pines o de tres pines, las pines que necesitéis y que van muchísimo mejor que estas conexiones que yo las cambiaría si fuera a día de hoy y tuviera que arrazar el cosplay, que no sé si lo rearé o no lo rearé. Si lo rearé, pues habrá vídeo en el canal. Si no lo rearé, pues nada. Ahora continuación, os voy a enlazar una serie de vídeos que grabé por aquel entonces, que están subidos al canal, pero que así los meto aquí y están todos aquí en este compendio de todo el cosplay de llenos. Y podéis ver el walltruck de los brazos para que veáis cómo estaban cableados todos, cómo estaban las piezas ahí colocadas encima de una cama y cómo calculaba yo las baterías y las resistencias. Luego también os voy a enlazar a continuación, va a haber un vídeo, a continuación de eso, va a haber el vídeo del pecho de llenos, que va a ser tal cual el vídeo que ya hayos subido en el canal. Si ya lo habéis visto, pues no hará falta verlo, pero si no lo habéis visto, pues podéis seguir hasta el final y veis la realización del pecho de llenos de la figura de Tricero. Bueno, aquí estarían los dos brazos conectados al pecho. Voy a enseñándolos más de cerca. Aquí estaría la mano con sus cinco leds individuales conectada al antebrazo. Como podéis ver, tengo aquí plástico termo de retráctil para tapar las conexiones, ya que si se tocan un polo positivo con un polo negativo, haría cortocircuito y el circuito se apagaría. Esta es la pieza del bíceps, que va a conectar también al antebrazo. Y aquí arriba se realizan las conexiones al pecho. Esta sería la del hombro, y aquí sería el resto del brazo, que se alimenta a través del bíceps. Estas son las luces del pecho. Como veis, tengo dos circuitos, este y este, individuales. Y aquí, en la espalda, están situadas las baterías. Voy a quitar este set de baterías y voy a dejar solo un set de tres baterías, en principio. Si más adelante decido volver a seis baterías, pues eso ya no lo sé. Voy a probar primero con tres, a ver si dura bastante. Y estas tres baterías alimentarían los dos brazos. Podéis aquí ver la iluminación que he dado. La luz indirecta de delante y de detrás de la pieza. Y bueno, si se produce un cuarto circuito, pasaría esto. Se apagaría. Voy a apagarlo y volverlo a encender. Y bueno, estos serían mis brazos. Tengo que realizarles algunos ajustes, cambiar algunas cosas. Bueno, primero de todo, voy a hablaros sobre los materiales que utilicé para construirlos. Todas las piezas de los brazos, salvo las manos, están hechas de fogando un centímetro de grosor, recubierto de Warbla Black Art. Simplemente pintado en negro. Las manos, que serían estas. Simplemente es Warbla conectado a un guante de trabajo. Solo Warbla. Y sobre los leds utilizados, utilicé leds individuales de tipo Strohaut, amarillos, amarillos, ámbar, más o menos. Y luego, tiras de leds de luz cálida. Para volver la luz naranja, utilicé Warbla transparente, ceñido con un rotulador permanente de naranja y un plástico difusor, como los que vienen en los estados domésticos, para difuminar un poco la luz. Para reflejar la luz en ciertas partes, utilicé cinta de aluminio. Primero de todo, ya como os enseñé hace un momento, las manos, están hechas de un guante de trabajo como base, simplemente Warbla conectado al guante, pegado al guante. Tienen aquí la pequeña burbuja, hecha como un huérbola transparente, con el plástico difusor dentro, y cinco leds individuales con sus resistencias. Salen ahí dos pinzas de latón para conectarlos al antebrazo. La pieza del antebrazo sería esta. Como veis, uso velcro con tiras de cuero para conectarlo y poder cerrarlo sobre sí mismo. Son todas tiras de leds. Aquí iría una sección, otra sección, otra sección, otra sección, hasta el final. Y aquí se realiza la conexión con la mano, que serían las clavijas pequeñas, y con el bíceps, que serían las conexiones grandes. Todas las conexiones se realizan en paralelo. La pieza del bíceps fue la más tediosa, ya que tiene leds individuales incrustados dentro de las piezas. Decidí hacerlo así, hoy en día lo haría de otra manera, pero bueno, no queda mal. Tiene unos 108 leds, más o menos, individuales, todos con sus resistencias. Y esta parte de aquí arriba iría al pecho conectada. La de abajo, que sería esta, iría al antebrazo. Ya por último, vendría la pieza del hombro. Tiene ahí los filtros de los leds individuales, ya que esta parte de aquí contiene leds individuales conectados en serie entre ellos. Y luego, todos juntos, como si fueran un único led, a una resistencia más grande, para poder conectarlos en paralelo al resto del circuito. En la parte delantera, que sería esta, hice un apaño ahí para esconder las luces y que se reflejara la luz indirecta en la propia pieza. Y en la parte de atrás, hice algo parecido, lo vacié la pieza y puse la iluminación dentro con una tira de cinta adhesiva de aluminio para reflejar la luz. Las tiras de led van a 12 voltios y claro, los leds individuales al ser amarillos irán a 2 con algo. Entonces, necesitas, primero para encender las tiras de led 12 voltios y luego para los leds individuales sus respectivas resistencias para evitar que se quemen. Las resistencias las puedes calcular con las especificaciones de los leds, normalmente te vienen en su paquetito, yo los compré por internet. Hay calculadoras online en donde metes esas especificaciones, el voltaje que quieres en el circuito y te calcula automáticamente la resistencia que necesitas para cada uno de ellos. Es mejor conectar una resistencia a cada led que agrupar muchos como en este caso porque es más difícil encontrar una resistencia mayor que una pequeña. Y bueno, la fuente de alimentación elegida en principio fueron pilas alcalinas de tipo AA normales y claro, para dar 12 voltios necesitaba pues 8 en cada brazo. Quise hacer dos circuitos diferentes, uno para el brazo izquierdo y otro para el brazo derecho. Así que esta sería la alimentación antigua, 16 pilas de tipo AA. Decidí cambiarlas porque me duró solamente una tarde, entonces se gasta muy rápido y son caras de reemplazar. Mi amigo Making Props me recomendó este tipo de baterías de litio recargables que son las que utilizan las linternas de caza. Son bastante potentes, las especificaciones son estas, unos 3400 mAh a 3,7 voltios pero claro, cargadas a tope dan unos 4,15 cada una que darían unos 12,45. Se pasa un poco, en principio vale porque las resistencias no se calientan demasiado. La que sí que voy a cambiar va a ser esta resistencia porque se calienta mucho, voy a quitar estos leds de aquí y voy a cambiarlos por tiras de led para que no tenga tanto calor esta pieza. Bueno, para dar los 12 voltios como señalo aquí necesito 3 baterías de estas conectadas en serie y luego al circuito todo a ello conectado en paralelo. si habéis llegado hasta aquí y vais a seguir viendo el vídeo hasta el final para ver todo el proceso de realización del cosplay de Genos con el pecho de la figura de Tricero descubierto por favor si no estás suscrito suscribiros a mi canal dale al botón de suscribirse y al botón de la campanita que os haces con un video nuevo y dale like al vídeo y ahora sí vamos con el siguiente vídeo. pero inspirado por la figura de Tricero que sacaron de Genos decidí mejorar el cosplay y hacer una nueva armadura para el pecho aquí os voy a contar un poquitín el proceso a veces es pequeño porque simplemente es una mejora de la versión que ya tenía pero bueno espero que lo consideréis interesante y que os sirva a quien quiera realizarlo. En primer lugar empecé a patronar la armadura del pecho delantero usando imágenes de la figura como referencia he utilizado fuang de un centímetro de grosor la verdad es un fuang muy barato a la cual corté los bordes cuidadosamente con un cúter afilado y pegué todas las piezas con pegamento de contacto en estas imágenes podéis ver un poquitín los patrones que he usado y las piezas que he ido recortando de la espuma para poder colocarlas y pegarlas en segundo lugar seguí continuando con el resto del pecho todos los detallitos que veis aquí se fueron muy fáciles de hacer simplemente recortar la plantilla y luego esculpirlo un poco con la herramienta giratoria o la dremel entre nosotros y luego se pegó todo junto para unirlo con pegamento de contacto aquí podéis ver todo el torso delantero ensamblado y algunos detalles tallados con la dremel se realizó una imprimación en negro algunos detallitos como los tubos que hay abajo los hice con tubos de PVC la espalda era más fácil de patronar solo unas cuantas placas de foam solapadas todo el foam que veis aquí está todo pegado con pegamento de contacto yo uso pegamento de contacto de neopreno de la marca Uhu y ahí me va muy bien para colocarlo un lateral iría con una tira de cuero para que fuera flexible y pudiera abrirse y el otro lateral del pecho el velcro colocado para que pueda abrirse y cerrarse por ahí para colocárselo los hombros aparte tienen unas tiras más gruesas de cuero para que sostener la sombrera el efecto de los leds lo realicé con una lámina de plástico transparente y un difusor de plástico el difusor de plástico lo podéis encontrar en cualquier envoltorio de aparato tecnológico que va muy bien para difuminar el efecto de los leds si aparte coloree el plástico transparente de color naranja con rotulador permanente para darle ese efecto anaranjado a las luces las luces son de tiras led ámbar y aparte el naranja le da un tono todavía más naranja los detalles de la espalda no tienen mucho misterio y pintado la base posterior utilizando cera de patinar plateada de la marca Pebeo Gbeo es una marca que elabora este tipo de ceras y son muy líquidas y permiten pintar piezas muy fácilmente usando un trapo aquí podéis ver el interior del pecho todos los cables se fijan luego con pegamento caliente o pistola termofusible para alimentar todo el circuito he utilizado unas baterías recargables 18650 que bueno el tema electrónica no lo voy a tratar aquí porque ahora es un poquitín más complicado y simplemente es fomentaros un poco el proceso que he seguido el portapilas estaba unido al interruptor y lo tiré con un cable muy largo hasta el bolsillo de la manera que yo iba caminando y podía accionar y apagar las luces desde mi bolsillo sin tener que ir y acceder a ningún sitio extraño ya que en la primera versión el interruptor estaba en uno de mis laterales del pecho y tenían que encendérmelo manualmente otra persona y entonces claro era más difícil encenderlo y de esta manera pues salvé esa falla de diseño que había hecho en la primera versión aquí podéis ver una comparativa entre la vieja armadura del pecho que tenía y la nueva y bueno yo creo que se ve bastante mejor los tubos que veis en la parte de abajo sería de las tripas ¿no? simplemente es un fuang que encontré en el forum por un lado es liso y por otro lado es con esa textura y me pareció que es una textura bastante acertada entonces lo que hice fue recortar dos rectángulos y hacer un tubo con ellos para poder colocarlo dentro de las piezas de la armadura frontal luego eso pinté todas las piezas que requerían su color dorado las pinté pues eso utilizando pintura acrílica en tono dorado bronce y bueno hasta aquí ya es todo el whip aquí os dejaré alguna foto para que podáis ver todo el torso terminado es muy sencillito de hacer la verdad es que no tiene mucha complicación y lo más complicado quizás sea el tema de patronarlo para que quede ajustado a tu medis si habéis llegado hasta aquí es que os habéis metido el vídeo entero de mi cosplay llenos así que muchísimas gracias por verlo si tienes alguna duda ponérmela en los comentarios y si os ha gustado el vídeo darle un like no olvidéis de dar like al vídeo y muy agradecido si os suscribís si no estáis suscritos así que bueno si no estáis suscritos es eso darle al botón de suscribir y al botón de la campanita lo que os habéis dado cuando subo un vídeo nuevo os dejaré por aquí un vídeo recomendado del canal hasta luego